Fue de meses de no salir de viaje, ya estamos de nuevo en la aventura con mi hermano y Edgar. Estamos en un río que se llama igual Las Maravillas, pero casi no tiene agüita. Es temporada baja. Y bueno, estuvimos ausentes por cuestiones de salud, primero mi hermano y yo después, pero ya nos sentimos un poquito mejor. Antes de llegar a este lugar pasamos por un pollito asado, ahí se ve Edgar y Carlos comprando el pollito asado. Y después en San Fernando compramos una sandita rica para comer. La verdad es que este río en otros videos lo he visto muy bonito, pero no sé si sea por la temporada o algo, pero a mí como que no muy me gustó. Creo que tiene mucha basura, hay mucha basura en toda la orilla. Plásticos. Bueno, creo que lo rescatable del río pues es que está medio claro. Pues bueno, ya nos movimos a otro lugar que se llama Nuevo Chacacal. Chacacal. Es el mismo río, pero está más adelante rumbo a la Cueva de las Cotorras. Pues se ve un poquito más limpio este lugar, el Chacacal, que el del Río de las Maravillas. Sí, la verdad que sí, se ve más limpio. Aquí hasta acampamento hay, se ve que la gente viene más aquí que en otro lugar. Amigos, se siente bien feo cruzar este puente. Pues ya llegamos aquí a Chacacal. Acabamos de cruzar ese puente, la verdad se siente horrible. Pero lo que puedo decir de este lugar es que se ve más bonito río abajo. Está más limpio y hay lugares como que más amplios para nadar que arriba de donde estábamos en las Maravillas. Y pues se ve mejor. Ahora sí, tome. A ver si se parece tu bebé a ti. Ahora sí, ya, pártelo. De una vez a la mitad, vean. Está bien buena. Oye, sí está bien roja. Bien dulce. Está buenísima. Está tónico en tu sandía después de haberla cargado una hora. Bien dulce, va. La verdad yo no me metí. Estoy aquí nada más a la orilla disfrutando de la sombra. Porque el sol está muy fuerte. Y allá vemos a Edgar y a Carlos nada más nadando en el agua. Y yo pues acá me la paso durmiendo. Es así como nos despedimos de este lugar. Y nos vemos en el siguiente. Bye. Amigos, me siento un poco mal porque le corté el dedo a mi hermano. Ya me paro, güey. No vuelo el dedo, lo vuelo. Tuvimos un incidente con el drone. Ya nos pusimos de acuerdo con el drone. ¡Ven las otras veces!